¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Cintia Ríos y estamos en el Museo de Arte de Sinaloa para traerles el día de hoy un nuevo video en este taller que se llama Imaginemos una nueva normalidad. Vivimos en tiempos que están cambiando y pues nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad. Una de las cosas, de los elementos que más vamos a necesitar es un cubrebocas. Por lo general los cubrebocas son muy aburridos, por eso el día de hoy vamos a crear nuestro propio cubrebocas pero le vamos a hacer unos diseños muy divertidos para que ustedes se sientan muy contentos cuando los estén usando. Entonces vamos a necesitar algunos materiales como aguja, alfileres, vamos a necesitar hilo, vamos a necesitar ya sea si conseguimos de este elástico o también hay este que se llama hilo elástico también. Vamos a necesitar pincel, pinturas, agua, trapito. Claro, por supuesto la tela. La tela es un tema que podemos adaptar. Por ejemplo, este es un retazo, pero yo voy a utilizar este tapabocas genérico. Estos tapabocas los podemos encontrar en cualquier farmacia, son muy económicos, pero nos va a ayudar a que nuestro cubrebocas quede muy funcional y que lo podamos lavar y usarlo por mucho tiempo. El cubrebocas genérico va a ir en el medio, así, va a ser una capa de tres. Y manos a la obra, vamos a comenzar con nuestro diseño. Y bueno, lo primero que hice fue doblar a la mitad mi tela. Voy a calcular que mi tela me cubra perfectamente. Este como es para niños, yo lo hice un poquito más pequeño. Entonces, lo voy a dividir a la mitad y luego en un pequeño rectángulo en la parte de arriba. Y así, a ver si ustedes lo alcanzan a apreciar, puro centro de estos, donde se unen todas las líneas, ahí va a ser donde va a quedar más o menos mi nariz. Donde están las líneas, ahí voy a ser donde va a quedar la nariz de mi animalito. Recuerden que aquí tienen que utilizar su imaginación, la idea que ustedes traigan. Y pues como en esta nueva normalidad hemos aprendido a valorar mucho lo que es la naturaleza, yo voy a hacer un diseño de una carita de un animalito. Puede ser un conejito, puede ser un gato, lo que ustedes quieran. Lo que sigue es coser. Vamos a agarrar nuestro cubrebocas genérico, lo vamos a poner en el medio, y le vamos a poner un alfiler para que no se nos esté moviendo, es lo más fácil. Y vamos a hacer un doblez en esta parte, así. Porque por ahí va a ir el hilo, ahora sí viene la cosida. Vamos a pedir, vamos a pedir a mamá o a papá que nos ayuden a coser, y vamos a hacer una línea de costura por toda la orillita esta, así. Y por toda la orillita esta, acá. Vamos a pedir, vamos a pedir, vamos a pedir, vamos a pedir. Miren, ya quedó cosido por la parte de atrás, y aquí yo ya le puse uno de los elásticos, Alrededor de la fila hice un nudito, ahí está el nudo, va justo y lo voy a meter entre la costura, tratando que no se encaje, ¿no? Yo siento que es más fácil con una trabita o con un broche de cabello porque este como tiene filo se puede ir encajando, pero si lo hacemos con cuidadito no tiene por qué. Cortamos este lado y lo hacemos un nudito de acá. Esto ya cada quien decide cómo se lo quiere poner, si lo quieres hacer cortito de aquí y ya te lo pones de tus orejas o si lo quieres hacer así alrededor de toda la cabeza. Ya depende de cada quien, cómo se sienta cómodo. Y aquí tenemos ya nuestro cubrebocas, muy muy lindo, que vamos a estar utilizando cada vez que salgamos de casita, para evitar cualquier contagio. Y aquí está nuestro cubrebocas, cubrebocas de conejito. Y recuerden amigos que estamos trabajando por ustedes, trabajando con sana distancia, desde casita, para que ustedes tengan mucha creatividad en su casa. Y recuerden seguirse cuidando, lavándose las manos, usando la sana distancia, estén pendientes de nuestro taller, en la nueva normalidad. Esperamos que nos pasen sus fotos ya con sus cubrebocas hechos en nuestro Facebook, Museo de Arte de Sinaloa, para ponerle nosotros su like. Y ahí estamos pendientes con ustedes para más videos. Muchas gracias. ¡Gracias!